Asume la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos y lo esperan varios desafíos. Es una tarea sencilla la que le espera Juan Manuel Santos a partir de hoy, cuando asuma como nuevo presidente de Colombia, en reemplazo de Álvaro Uribe. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Desde el primer día, en la Casa de Gobierno, Santos deberá lidiar con una extensa agenda de cuestiones pendientes, entre ellas la creación de empleo, la lucha contra el narcotráfico, la relación con las FARC y la recomposición de los vínculos con Ecuador y Venezuela y el aislamiento que su país padece en América Latina. No obstante, en medio de estas preocupaciones, Santos recibió la noticia que anhelaba horas antes de asumir. La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que lo vinculaba con el escándalo por los falsos positivos, las ejecuciones ilegales de supuestos guerrilleros en manos de las Fuerzas Armadas. Esta no era la primera vez que Santos debía afrontar la presión de la justicia en su extensa gestión pública. Entre el 2006 y el 2009, cuando se desempeñó como ministro de Defensa de Uribe, se vio varias veces en la mira de los jueces. Pero fue también durante esa gestión, en la cartera de defensa, donde construyó el perfil que hoy le permite suceder a Uribe, luego de triunfar en los comicios de mediados de año. Santos es recordado como uno de los cerebros de la Operación Jaque, que mediante engaños posibilitó la liberación de una docena de rehenes de la FARC, entre ellos la ex candidata a Presidenta de la Nación, Ingrid Betancourt. Claro que también, por entonces, se realizó bajo su mando el criticado operativo de asalto a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, que derivó en el asesinato del comandante Raúl Reyes y en una crisis sin precedentes con el gobierno de Rafael Correa, quien, incluso, pidió a la Interpol la captura internacional de Santos. Este alto perfil es lo que finalmente lo consagra como Delfín de Uribe, quien, sin embargo, intentó hasta último momento la posibilidad de acceder a un tercer mandato. Frustrada esta posibilidad, Santos encontró el camino libre hacia la candidatura, erigiéndose pronto como el favorito de las encuestas, a pesar del avance arrollador del mandatario del Partido Verde, el profesor Antanas Mocos. El 30 de mayo pasado, Santos se impuso con el 46,56% de los votos en las elecciones presidenciales, pero no pudo evitar una segunda vuelta electoral con Mocos. El balotaje se realizó el 20 de junio siguiente, y allí, sí, Santos confirmó su favoritismo, imponiéndose con el 68,9% de los votos, superando por más de 40 puntos a su contendiente. Nacido el 10 de agosto de 1951, en Bogotá, y a días de cumplir 59 años, Santos inicia así su mandato con promesas concretas que el tiempo se encargará de corroborar. Este economista recibido en Kansas, y con másters en Londres y Harvard, deberá buscar una salida económica para un país agobiado por el narcotráfico si no quiere dilapidar en poco tiempo el 76% de aceptación con que se inicia su gestión. Con un desempleo que los analistas ubican en más del 14%, Santos se comprometió a crear 2 millones y medio de nuevos puestos de trabajo hasta el 2014. Para reactivar el empleo, Santos deberá normalizar las relaciones con Venezuela, interrumpidas por el enfrentamiento entre Uribe y el presidente Hugo Chávez. Este congelamiento de los lazos económicos entre ambos países le hizo perder a Colombia no menos de 300.000 empleos en pequeñas y medianas industrias que vendían sus productos al vecino país. Tras alcanzar 6.000 millones de dólares en 2008, las exportaciones colombianas a Venezuela bajaron a 4.000 millones el año pasado y cerrarían este año con unos 1.500, según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. La relación con las FARC no es un tema menor. Mientras los conservadores reclaman acciones drásticas, los moderados instan a un diálogo para integrarla a la vida política del país. Por lo pronto, el jefe de las FARC, Alfonso Cano, propuso un diálogo de paz a Santos en una filmación que se conoció esta semana. Pero, aún no se sabe si el flamante presidente tuvo tiempo de tomar el control remoto para ver la cinta. Hay algo que me llama mucho la atención en la expectativa respecto de Santos. Me hizo acordar un poco, especialmente fuera de Colombia, me hizo acordar un poco cuando se fue Bush. Era tanta la expectativa por el cambio que se sobredimensionó lo que podía llegar a ser Barack Obama. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Y esto venían trabajando juntos, obviamente. Pero da la sensación de que ahora está todo puesto sobre que Santos es conciliador, Santos es dialoguista, ya dio como señal que puso como canciller a la mujer que fue embajadora en Venezuela. Sí, pero Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Santos dijo esta semana cuando lo condecoró Uribe que Uribe fue el segundo libertador de Colombia. O sea, lo puso en un lugar impresionantemente alto. Suena como muy contradictorio. Y me parece que hay mucha expectativa en que va a haber un gran giro con Santos y yo tengo mis dudas. Me parece, Pedro, que también tiene que ver con cuando terminan los gobiernos largos, ¿no? Son dos periodos de Uribe. También. Y entonces, ¿no? En ese sentido me parece que aunque se vaya, digamos, Uribe con altísima popularidad, ocho años es interesante para un gobierno, digamos, para hacer por lo menos un paréntesis. Entonces ahí están las expectativas en lo que vienen, me parece. Y además Santos es un personaje cambiante. Pasó por varios gobiernos, por varios partidos, o por lo menos dos partidos políticos, porque el partido tradicional estuvo en el gobierno de Pastrana. En su momento, cuando era presidente Samper, le hizo una propuesta de buscar algún tipo de... Diálogo con la guerrilla. formando un área acordada de, ¿cómo se dice? De despeje de fuerzas militares. Lo visitó Gabriel García Márquez hace unos días, en México, como señalando, bueno, miren con quién me encuentro. Yo creo que también la personalidad de Santos ayuda a este tipo de especulaciones, ¿no? Me parece que es más pragmático que Uribe, en ese sentido. Sí, probablemente. Me da la sensación de que es una personalidad más pragmática, que aunque aparece que el presidente Uribe, todavía presidente Uribe, es un hombre que muestra que tiene una cosa como de tranquilidad, con esa cosa de... que intenta parecer como reflexiva, es muy temperamental. ¿Qué significaría más pragmático? Y que, por ejemplo, necesita desesperadamente recuperar el vínculo con Venezuela en términos comerciales. Para cuestión económica. Que necesita desesperadamente separarse de Uribe, si bien le debe gran parte, bueno, la presidencia, pero gran parte de su carrera política, necesita separarse de la pelea con Chávez y con gran parte de Latinoamérica. ¿Algo le recomendó? Algunos datos del tema económico. Fíjense, Colombia no la pasó tan mal con la crisis del 2009. Tuvo un crecimiento, a pesar de la crisis, del 0,8%. Es decir, estuvo en un nivel moderado dentro de lo que fue la región. Y a pesar de la baja en el comercio con Venezuela, también es importante. Ahí voy al tema. A partir del 2009, cuando empieza la recuperación, cuando los demás países empiezan a salir a crisis, Colombia tiene el problema de la crisis con Venezuela. Y empieza a caer fuertemente las exportaciones a Venezuela. Y esto fue fundamental para detener la recuperación que estaba teniendo Colombia. Y ahí es donde se... Acá, yo me encontré con otra curiosidad, al menos desde mis preconceptos. ¿Qué hizo Uribe con el tema de este problema que tuvo, de no poder salir de la crisis, y Venezuela en esta situación? Armó una política de estímulos macroeconómicos, mucho gasto público, endeudamiento para seguir gastando, emisión monetaria, es decir, hizo todo lo contrario de lo que uno esperaría de una política neoliberal o de una política de derecha. Pero, Raúl, y a los empresarios que tienen que hacer negocio con Venezuela, ¿qué les dijo Uribe? ¿Eso es lo que está pagando Santos ahora, o lo que va a pagar Santos ahora? Claro, exactamente. Porque a ellos cómo se los subvenciona. No, bueno, claro, y es la gran preocupación. No solo a los empresarios, hubo mucha desocupación, mucho desempleo a propósito del problema con Venezuela. La gran parte del 14% de desempleo que tiene Colombia se le adjudica a este impacto que tiene el freno de exportación. Recordemos que Venezuela es un país que tiene que exportar casi todo lo que no sea petróleo. Importar. Tiene que importar, perdón, y qué más barato que importarlo desde Colombia, que es el país vecino. Claro, claro. Vamos a ver algunas imágenes que creo que tienen que ver con el, ahora, la asunción de Juan Manuel Santos. Presidente, definitivamente no será mediador en el conflicto entre Colombia y Venezuela. ¿Y a usted qué le parece? No sé, ¿y a usted qué dice? ¿Hay posibilidades? No hay que meterse en casa ajena. Pero si nos llaman no se debe de rehuir lo mucho o lo poco o todo lo que se puede hacer. Precisamos cualquier cosa, menos conflicto. ¿Y qué disposición encontró en el presidente Santos? Muy buena. ¿Le dio alguna señal de que lo llamaría, presidente? Yo no, bueno, yo creo que hace unos días está mucho mejor la relación. Eso es todo lo que le puedo decir. Nos parece que es importante, por una parte, la persistencia que ha tenido el presidente Álvaro Uribe, de que haya una hermandad entre los pueblos de Colombia y Venezuela, de que hayan caminos de cooperación, incluyendo la lucha contra la criminalidad organizada entre los dos gobiernos. y también es un buen mensaje que nos permite consolidar un camino de hermandad, de cooperación y queremos hacerle un reconocimiento también a todos los gobiernos del mundo entero, pero de manera especial de la región de América Latina y del Caribe. Primero, felicitar al presidente Uribe por sus sueños de gobierno. El pueblo colombiano ha coronado una jornada más, tiene hoy un nuevo presidente, pero espero que sea igual de bueno que el presidente Uribe y ojalá que así sea. Así que tengamos fe que el pueblo colombiano siga en esa ruta, de tener seguridad y tener cada vez mucho mejoramiento de la condición de vida de su pueblo. Yo ya lo expresé en otras oportunidades, es lamentable que se haya dado el rompimiento de relaciones de Venezuela con Colombia, es lamentable también que dos pueblos que los une lazos históricos y que la misma proximidad fronteriza también plantea estrechas relaciones económicas, sobre todo comerciales, se hayan distanciado por un problema que tiene una solución. En mi opinión, la FARC ya no tiene sentido y yo comparto el criterio expresado por el presidente Uribe en el sentido de que no es lo mismo un grupo insurgente que se levanta contra una dictadura militar como ocurrió en El Salvador a principios de los 80 y que eso también permite que el conflicto se resuelva por la vía negociada. Estamos viviendo ya 19 años, casi 19 años de una democracia plena como resultado de la refundación del Estado y de la democracia salvadoreña que se da con la firma de los acuerdos de paz que es lo que está viviendo Colombia en estos momentos. La FARC no tiene ningún sentido, debería de deponer las armas y entrar en la vía de la solución política y pacífica al conflicto que se ha desatado ya desde hace muchos años y que propuso el presidente Uribe y que estoy seguro que el presidente Santos lo va a retomar. Siempre es interesante escuchar a los que llegan y también ver quienes no llegan. No llega Fernando Lugo de Paraguay. Está enfermo. Bueno, la derecha le pegó durísimo en un editorial del diario ABC, lo acusan de ser un lacayo de Chávez y por eso no ir. Le detectaron un cáncer. Está bien, yo comento un artículo larguísimo del diario ABC más allá de que le hayan detectado cáncer. Pedro, lo que quiero decir es que me parece que es importante decirle al público que está viendo Vision 7 Internacional lo que tiene que ver con la noticia en el caso de Lugo, que además de ser presidente de Paraguay es una persona. Está bien, pero hay que ver el alcance de lo que le detectaron. De todas maneras, le pegaron muy fuerte con que no va. Evo Morales dijo que no lo invitaron. Que tenía más allá la celebración del 7. Algunos alanistas dicen cómo no mandaron al presidente de Colombia cuando él asumió tampoco manda al presidente. En el caso paraguayo va el vicepresidente. Y algunas reflexiones interesantes de los que llegan. Venezuela va a estar. Va Nicolás Maduro. Con el canciller. Ahí está el tema de las interpretaciones. Algunos dicen no va Chávez. Y otros dicen pero va alguien muy importante como el canciller. Es uno de los que más se pelea, además. ¿Cómo lo leemos? ¿No va al presidente o va al canciller? ¿Y cómo leemos los comentarios recién de Mauricio Funes, el presidente de El Salvador? Porque también es de dónde se dice. Es decir, cuando Porfirio Lobo dice ojalá Santos haga un gobierno como el de Uribe lo está diciendo desde un lugar del espectro político. Cuando Mauricio Funes dice las FARC tienen que deponer las armas hoy no tiene sentido en democracia seguir esa pelea que se inició en una dictadura lo está diciendo desde otro lugar del espectro ideológico. Totalmente. Con lo cual hay que prestarle atención. Y los presidentes más identificados con la corriente de derecha en América Latina están Martinelli de Panamá Lobo de Honduras Alán García de Perú Piñera de Chile Creo que va Calderón también pero no estoy seguro no... Seguramente. De México. Son muy buenos a mí. O sea, no es casual esto. No es casual.